Paparitos, la mujer está apuntándonos Están apuntando con pistola, ¿qué está pasando? ¿Quién es? ¿Quién están apuntándonos? De ese lado hay personas con pistolas que me acaban de apuntar ¿Pero es a nosotros? No, yo creo que sí porque no veo más nadie aquí de este lugar No puedo creer, es que es a nosotros Disculpe señoritas, ¿nos apuntan a nosotros? ¿No estamos apuntando? ¿Quién está apuntando? No, no ¿Quién está apuntando? Vemos varias personas armadas, no somos amenazas Solo es por seguridad porque nuestros jefes son muy poderosos Pero fíjese la diferencia Fíjese la diferencia, nosotros tenemos bate y cuchillo Y usted tiene un arma larga Y la que toma el peligro somos nosotros también No, 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 no hay ningún tipo de peligro Solo es para protegerlo a él Pero no hay problemas ¿Y la protección para nosotros? Nosotros también la protegemos, ustedes son damas Tenemos que cuidarlas ¿Y cómo usted sabe que yo no soy dama? Bueno, por lo que veo usted tiene cabello largo Y bueno, si es dama ya es un problema No, pero usted no sabe que yo tengo en la pierna Bueno, ya esos son otros 500 y no me interesa averiguarse ¿A poco es que nos interesa averiguar más allá? Aquí solo vinimos a hacer negocios Caballeros, si alguien toca a una de estas mujeres Se muere aquí mismo de unas mes Y un damo, y un damo No, no, no ¿Ven que nosotros las protegemos? Guarden porque igual para llegar a una negociación hay que ceder No, 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 pero no hay ningún problema Nosotros guardamos Guarden, guarden Díganle a los francotiradores de la montaña que estén atentos si vienen los delincuentes Yo le aviso Salurs Sí, vigila bien, que no vengan ningún delincuentes Que el patrón puede estar en peligro si cuida a las damas muy bien Perfectos Ok, y el damo también Ok Copiados, copiados Sí, ya, ya no hay problemas Lo que no entiendo es a qué se debe tanta violencia y personas armadas frente a nosotros Cuando vinimos no solamente a hacer negocios Vinimos a disfrutar, pero si no se puede disfrutar, nos vamos Bueno, ¿qué te imaginas que venimos a buscar en el puti? Ok Pues venimos a disfrutar, mis vacaciones Mi jefe quiere un bailecito de exhórsticos Exhórsticos, eso es lo mismo De una mujer experimentada, si tiene mucho dinero, en el maletín hay varios millones De que es la mujer más experimentada que hay en el puti Efectivamente, es eso el quieres ¿Y tiene alguna idea de cuál de ellas? No tenemos ideas porque ya no confundieron De que tienen rabos y palos y cosas extrañas Pero es un baile, tampoco es que vas a tener happy ending No, 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 no Tampoco quiero sentir nada duro rozándome que no sea mi propio pistola El único que tiene cosas de donde jalar es aquí El damo Exacto, es el damo Usted misma dijo, cuidado, ¿y cómo usted no sabe que yo soy el dama? No, pero yo solamente pregunto ¿Por qué usted asumió cosas sin saber? Bueno, simplemente asumo por lo que veo Usted tiene apariencia de una dama Bueno, pero si ustedes quieren comprobar pues Claro, porque ahora vienen actualizados los hombres y mujeres Ah, ¿qué te quiere que te revisen? Claro Pues jefes, usted decidas Nos hablaron de una señorita bien experimentada Pero no sabemos quién es Usted quiere la más experimentada Usted quiere una específica Jefe, abre, pero ya estoy cansado de hablar por ustedes No importa, no importa Solamente que sea una mujer experimentada con mucha experiencia Además una rica en algas Yo solamente quiero pasarla bien rica Ay, mi madre ¿Qué es lo que está hablando este tipo? Tenemos que hablar con nuestro jefe ¿Qué es lo que está hablando? Pues se hable con su jefe No, 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 no Está loco, güey Te metemos mucho tiempo afuera ya esperando Cogiendo solo agua y sereno Recuerden que es de una prueba A ver si sale la mujer de la a bailar Esta gente hay que atenderla Venga, pues, pero montese un momentito en el carro Mientras esperan para que no se canten, ¿no crees? Vamos, vamos, patrón Subas, subas, subas Venga, para abrirle la puerta Subas, subas Saludos Múnteses, jefes Acaba de salir personas Con quien desea comunicarse Acaba de salir personas Vamos a hablar ¿Ustedes serán las jefas? Sí, la jefa Para servirles Bien Queremos saber cuál es la persona con más experiencia Y más tiempo en este negocio De aquí Burbujas Burbujas Pero no se encuentra en este momento ¿Y después de burbujas? ¿O antes? Bueno, no sabría decirle Porque cada Cada cliente Cada la explicación ¿Y usted, patrón? ¿Cuál le gustas? Está todas emascaradas Y tiene las mismas vestimentas Pero la dueña No es que se ve mal La encargadas Perdóname, ¿qué? Eh, yo le traduzco Porque el patrón habla Un poquito mal El español Yo soy una de las dueñas De aquí Sí Él dice que está dispuesto A pagar los millones Del mundo Y de la tierra Y del aire Para que usted Lo entretenga Son raticos ¿Yo? Sí, sí, sí Nada personal Nada más allá De patrón De patrón De patrón Yo le puedo ofrecer La área de la piscina Las piscinas Sí se tienen como Pero no Pero, pero No comprendiste Acompañado de usted En la piscina ¿Venga? Usted lo acompaña En la piscina Venga, venga Vamos, vamos para dentro Patrón Entres, entres Por fin Ajustos Tanto tiempo Se ha quedado afuera Ya está cansado Malparidos Recuerda que tú Vas detrás del patrón Disculpa Solo estoy entrado adelante Para verificar Que todo está bien Y no haya problemas Aprendes las lesiones De cuidados Entren, entren Entren Miren, yo no confío En esta gente Patrón, se ve muy bien El lugar, patrón Se ven muy bonitos Muy coloritos Está muy bello Sí, sí, sí Divertidos Guau ¿Es que ustedes son Seguridad del lugar? ¿O qué? ¿O qué? ¿Qué haces combates En las manos? Ustedes no son bailarinas Son peloteras Por lo que veamos Exactamente Las dos cosas Multifacéticas Dios míos Estoy un poco preocupado No sé por qué tantas violencias No se preocupe Nosotros trabajamos En este negocio Y usted sabe Que viene gente peligrosa Entonces nosotros También tenemos Que ser precavidas Sí, sí, sí Pero nosotros No somos peligrosos Para ustedes Para la gente Sí, pero para ustedes No es Bueno Eso lo decimos Nosotras En verdad Ajá Se equivoca señoritas Que nosotros Seamos peligrosos Nosotros lo decimos Nosotros Lo decidimos Nosotros Señoritas Señoritas Le voy a demostrar Que no somos peligrosos Para ustedes Pastrón Muéstrales El juguetitos Nuevos Que nos llegó Perfecto ¿Por qué nos salsa La voz Sácalos Sácalos Mire, mire, mire Mire Presten atención Presten atención Escuchen Si hubiese querido Morir todos Aquí Cabun Cabun Si por Arabia Si por Arabia Tracerá los desechos ¿Creen que si el patrón Hubiese querido Hacer daños No detona esos? Bájenlo 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 Guárdala No se preocupen No somos una amenaza Vieron, vieron No queremos hacerle daños Vuelvo y repito Nosotros solamente Queremos pasar Un momento rico Un momento deliciosos No, no, no Comprendo Pero ¿Por qué no salsa La voz Estamos alzando la voz Lo que pasa es que somos árabes No sé si me entiendes Señoritas Hablamos bien Es el español Como se hace Síganme por aquí Caballeros, por favor Muchas gracias, señoritas Bien Malparidos Van tres veces Que te digo Que vas detrás Del patrón A la próxima Te mocho las manos No quiero que me mochen manos Pero tampoco quiero Que le pase nada a patrón Por favor, pasen Sí, te beso Se ven muy chéveres Todos esos El ambiente Eh Eh Pinky Pinky Ven, abre la puerta Por favor O quisiera relajarse un poquito Pero todas las mujeres De esta ciudad Por aquí están Todas las mujeres De la serie Son toditas Toditas Bailarinas del Puticlub Toditas son Triple Callá Vengan Y pintando de serie Se refresquen Qué sorpresa Pinky no tiene la llave Pero le puedo mostrar Ah, bueno Es mejor ¿Cuál era su nombre, damas? El nombre es Ginésia Para servirle Damas, pero Y esa arma de fuegos Dama Abre ahí Abre ahí Ven Y esa arma de fuegos Señoritas Pero venimos a divertirnos ¿Recuerdes? Porque tiene La dictación básica Cuando entran No, no, no Queremos lo más privados Lo más privados Lo más fuertes No, pero no conmigo Que tiene que haber una bailarina Yo no sé dónde está la bailarina Usted está hablando eso Y diciendo esas cosas, señorita Vámonos de aquí Que aquí no nos gusta No nos gusta el servicio Venimos de puerto a gastar Cinco millones Pero vamos a otro lado Deberíamos irnos Están enseñando las habitaciones Escuché a la señorita Escuché a la señorita Decir que cuando entremos Que nos cierren dentro ¿Por qué se lo quieren hacer así? Pues no entiendo Lo que pasa es Que las chicas Tienen que prepararse Y hay que tener privacidad ¿Y por qué deben Encerrarnos? ¿Ustedes quieren alquilar El lugar completo? Completos No tenemos problemas No, no Les explico, caballero Les explico, caballero Es que las cerraduras Son automatizadas Por un control Automáticamente ellas se cierran Si ya usted ingresa A la habitación Automáticamente Su habitación Va a ser laqueada Por seguridad Tenemos bazooka Tenemos bazooka Para abrirlas Ah, bueno No es necesario Me va a destruir el lugar Lo pagamos Pero nos vamos Porque ustedes no No, no No están dando la atención En realidad Se van a perder un gran dinero Pero señor Les estábamos mostrando Las habitaciones Vámonos patrón No confío en personas Ajá Para que nosotros No podamos atender a ustedes Tenemos que prepararnos Primero Es que no entiendo Qué tipo de atención Hacen si tienen pistolas afueras Quieren tratar de encerrarnos En el lugar Entonces no comprendo Y no nos dice Quién va a bailar En el patrón El patrón ¿Con quién usted Quiere bailar patrón? De patrón De patrón a patrón O sea De la jefa del lugar Para usted Que es jefe del mundo Efectivamente Exactamente Quiere pagar No importa el dinero Que me cuestes No importa ¿No importa? ¿Cinco o seis millones? No, lamentablemente No No estoy para eso Ok Le puedo conseguir Una de las mejores bailarinas No hay problemas Pues Nos retiramos No nos ha gustado el servicio Sinceramente Ah bueno Bueno Solamente Les pido una disculpa Porque las bailarinas No estaban ready Y la bailarina Que baila exclusivamente Pues ya no sé cuánto No hay problemas No hay problemas Vámonos patrón ¿Querés hacer una última oferta? Antes de irse La última oferta Son siete millones Yo le subiré un poco más No Quince millones No Quince No, no, no No Vámonos No Vámonos, vámonos Recibos servicios Están acostumbrados Están acostumbrados A recibir gente sin dinero Sí, sí, sí Así es patrón Vámonos No nos merecen a Kiss Por quince millones Hasta yo le bailo Patroncitos Déjales Quinientos mil de propinas Por el mal servicios No nos Diablos No nos Ni propinas merecen No nos Nos El hueso Esas mujeres se negan Loco Feamente Estaba negada Loco Esa mujer Por quince millones Esperen patrón Yo le abro Bueno Yo me abro Los hombres No lloren Los hombres facturen Sí, no le digo algo Eso está al lado A nosotros no lo aplican La informante suya Parece que lo vendió No, por lo que Yo en ningún momento Le dije lo que íbamos a hacer Ajá Usted le dijo Que estábamos aquí En el puti Pero ella no puede saber Que somos nosotros Que no Que no Ella tiene doble cara Como una moneda de diez Si usted le dijo Que estaba en el puti ¿Quién es su sano Una mujer Va a soltar 15 millones Dice 15 millones Rechazalo Eso estaba jalado Desde el principio Nos atacaron combate Nos sacaron pistola Y nos quedaron En la habitación esa Yo le escuché Pero eso yo me quedé afuera De una vez Afuera de la puerta Eso estuvo extraño Aquí porque no sigue Esta patrón ya Salud oficial ¿Y qué se puede ayudar? No pasa nada Que tengan buen día No, no pasa nada Suena odioso Pero yo creo que Su presencia Lo asustaron Ya pensé Que esos tigrenos Iban a asaltar O algo así No, no Pero en verdad Me pareció muy extraño Eso ahí Claro que extraño Una gagueadera Y una vaina Y un incertidumbre Una indecisión Yo estoy alto De venir El puti Aquí no te tratan así Claro Y te chequean A la entrada Ahora sí 100 seguridad Mujeres Veteadas de negro En Bacará Y rechazando cuartos Rechazando Claro Eso estuvo raro Eso fue como una fachada Como papá Danos una impresión Impresión Se llevan allá O sea que la número 3 fue Vamos a pasar por ahí De nuevo A ver si se fueron O que lo que ¿Usted cree que en un puti club Le van a preguntar De dónde usted sacó Los cuartos No ¿Cómo que no? Imposible Yo lo que quieren dinero Porque por algo Están ahí Claro Eso te trae Esa mujer Lo que quería Enfriarse Por ahí Soltó un fa Porque los fa Están soltándose Como que Se soltó un fa Se sospechó algo Para mí Fácilmente Cada vez que llaman Lo llamaron a usted Tuco Lo tenían en el tabo Bobito El hueso Se dio ahí Padre amado Fácilmente A usted lo vendían Tú Es que yo no puedo creer Que sea Tal loble cala Como para ella Ser la que está Contando el chisme Y diciendo la verdad Sobre lo que está Haciendo Ginensa Para venir a hacer eso Aquí No lo dudes Que hay mujeres Y hombres así Nosotros podemos Confirmar esta vaina Fácil y sencillo ¿Cómo? Nosotros podemos Llamar a Ramón Tolentino Para ver si tienen algo Y preguntarle Sobre la señora Ginielsa Ahora que Hubo que un tigre Ahí ¿Ese tigre? ¿Quién será? El que era Lo agarra Lo agarramos Adiós Se metió Para adentro Él llegó en esa moto Miren Esa moto Que está ahí a la derecha Saludos El patrón Decidió volverse El día Que se trancan Se clavan Manito Como una Como una gaveta Se guardan Como una gaveta No way No way No way No way Vámonos Patrón Yo le dije Que no valía La pena Volverse Vámonos Si Ellos no van a salir Ellos no van a salir Espérese Espérese Caballero Déjame yo volarme Espérese Ahí No Ya no hay forma Oye Tipo lo de Tolentini No te da mano La isla Para preguntar No, no Vamos juntarnos Con él Y ya Y tú le puedo decir Que tú tienes Una información De que él estaba En el puti Tenemos que resolver El otro asunto Pero antes de Vamos a terminar Con esto Para que nos demos Una vuelta Por el otro lugar 0, 0, 0 Sí Eso lo vamos a resolver Con Petán Eso lo vamos a resolver Ahora Yo le dije a Petán Ya Porque yo le digo Que podíamos ponerle Una trampa Que Petán lo cite En algún lugar A Ramón Y llegamos nosotros Tres lo empaquetamos A los dos No, no, no Porque él no ha hecho nada No, no, no Pero es para tratar De sacarle De ese tipo Información No, bro Yo no creo Que eso tiene información Que esté callado O sea Y además Usted sabe Oye Entre tigre No entendemos Entre tigre No entendemos Yo le hablo La real a él Tú, joder Tú, joder Tú, joder Llámalo Llámalo Tolentino No, no Me lo coge No Y el hijo de él ¿Cómo era que se llamaba Este muchacho? Vamos a caerle allá A ver si él está ahí Vamos a caerle allá El chino se delató Sí, el chino no debió Tener su moño así Manuel, Manuel ¿No era por aquí atrás? Sí, déjame preguntar Ahí, por aquí Aló ¿Qué tal es así? 30 caime rapos Llegamos a 30 mil espectadores Está con matas como Liz Mío, mío Sí, sí Está con matas como Liz En un baño En 10, 15 minutos Eso tan raro No, no Era para hacerle alguna pregunta Lo que sea Pues vamos a hablar con la mamá de Dominic Y ya Venga, aquí Y la mujer de él ¿Cómo está? ¿Y ese carro? Que lo que escucha aquí No, no, no No, no, no No, no No, no que yo sepa No, él me dijo Ahí El que dijo que 30 caí se rapa Mío, faltan nada más 1800 espectadores Para que tú te rape el caco Esperamos que lo haga David Ya, no, no más para eso No, era para comentarle Lo de la licencia Que lo estoy llamando Y como lo vi sin Sin vaina Con los muchachos Ah, no Aquí hay Justamente aquí hay uno Que le hace falta hablar con usted ¿Usted está ahí? Eh, Lewis Gracias por la sub Carlos Gracias por la sub Gracias de verdad, bro Aguando tanto Yo lo dejo con la pere aquí Entonces yo tengo que Sí, sí, yo estoy aquí Dale, está bien Bueno, chequemos ahora Dale, dale Déjame, vamos a la peluquería De pronto No, no, no Yo me voy a poner una peluca Yo me voy a poner una peluca Pero no quiero tener la cabeza así Como una luna Sí, se le ve bien así Pero bien brillosa Pero bien brillosa ¿Usted usa algún producto en específico? Sí Para mantenerla brillosa Sí, sí Yo le puedo decir cuál uso Sí, dígame el nombre Para un mismo medio Que lo necesito Y después me doy un Cerami Pro En el caco Del que dan a los carros Cerami Coating Y un ching de amorol Lintamos un nuevo de paquete Aquí ahora es una simulación De cómo movería yo sin cabello Ahí está Ahí está Me puse esa Ya, sin fuñir mucho Sin fuñir mucho Lo hice ahí, petal ¿Qué le hago con esta peluca? Está duro, ¿verdad? No parece usted El hueso no parece Tengo como un hoyo arriba Como un llevado Dígale a la peluquera Que se lo rellena un ching Porque le dejó Me dejó un llevado arriba Mira la simulación Mira la simulación Amigo, me queda bien Esa de su loquera, maestro Deje su loquera No, no, esa no Esa no, esa no Se le ve la fluente grande Mira La diapá Favorito I love you, baby Tiene que salir de su zona De su zona de confort Señor Charles Esa me gusta, esa No, no, papá No, caballero, boqueo Bueno, ahí Saga de su zona de confort Algo que usted Antes no había experimentado Para ver No, pero yo no había experimentado Esto, lo de Jaracacico Ese, ese está duro Es de Jaracacico Ese, ese Sí, ese Es una película Es una peluca Pero el cerquillo El cerquillo Que es un bobo Para emparejármelo con ese Pues emparejármelo Ese cerquillo Hay problema El fey No se hace ahí No, pero creo que lo vas a Que quedele un premio Candelina Chisma favorita El muchacho mío Con esa colita De atrás El hueso Esa la de Honguito Déjame, quítame Tu tapato Ey, mire esa Esta, esta, ella ¿Qué es lo que hay? Pues está bien también En verdad, sí Sí, sí, sí Lo cubre completo Vámonos, vámonos Déjame, quítame Esto Esto Y yo Y que esto Y yo Sarante Es una peluquita Cualquier vaina yo me la quito Si no me mola Sí, aproveche ¿No fuimos? Ay, papá Dios Así mismo está mi cabello Dice Gilberto Gilberto está creativo En verdad Vámonos Con Dios Pero que yo se lo dije A Leach Que pasó por ahí Se ve duro Es verdad Está duro Lo que dicen Que no es lo que son Uno contrario Hay que cambiar este vehículo En verdad Tranquilo Yo le escribí a Sánchez Sánchez se lo comunico a ustedes Oye, petán Ajá ¿Petán qué? Hay que cambiar este vehículo Hay que cambiar este vehículo Hay que cambiar la ropa Hay que cambiar todo Pero Ay, ay, ay Papá Dios Guau Y hay que cambiar un blazo Por los normales Salí en más local Pero agáse Ahora sí, ahora sí, ahora sí Eso era lo que se quería hacer Desde el principio Están teniendo que comprarse una de estas En verdad está chévere Esta sí Me representa un vehículo como este Mire, mire Desde aquí atrás Venimos doblando Es el único vehículo Que tú cabes entero Tuco Para no Por la comodidad En verdad sí Esto es que nos choco Los pies de la adelante ¿No? ¿En cuál no vamos ahora En la chero? Y la barriga no me hable El, 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 el cajón este El que acaba de llegar Que no se va a decir ¿No saben? Vamos a averiguarlo entonces Esta, esta, esta La Demon Hawk La Killer Hawk Mírala aquí Mírala ahí Mírala ahí Mírala ahí Mírala ahí Yo no puedo Tampoco es la que a nosotros Papi me dijo De cuidar Subanse ahí Pero estamos en el vehículo Ya no estamos yendo En mi propiedad Tú no me puedes decir nada Ya yo me la quité Se me demotan ahí Escuche, escuche Ya me quité la mácara No podemos verificar No podemos verificar Sí, de la gente Usted entiende ya Caballero La ley le está cayendo atrás A la derecha Oye A la derecha A la derecha No, 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 no Usted va a ver Como se le matan A los oficiales Ey, to the right To the right Pero ven acá No es la ley Que le está hablando Bueno, ahí Ya se le mató uno Ahí Venga, yo le dije Yo le estoy diciendo Oye, yo me río Me duele Oye, yo me río Pero me duele Oye, que todo oficial es mío Eso Eso que me duele Oye Que va a ver Que está hablando Cuando ellos vienen ahí Los motores Sí, ahí vienen Dado el pecado Atrás No me choques No me choques No me choques Se matan Se trallan otra vez Se trallan otra vez Yo me río Pero me duele Me duele Me sigue doliendo Ah, pues son unos tigres Ellos no brincan nada Ya, que están Ya, caballero Ey, pero no me choques No me choques Ay, no Mierdina Fue en ellos Que se metían Ahí, ahí Yo creo que tendríamos Que parar Y pedirle disculpas Yo presentaba Porque no dejen De que haya trago Oficial 6.700 millones de disculpas Pero como ustedes Se meten Ve a contra Ahí me abatí Ay, ay, no Métamelo por eso, güey Por eso hay que dejarnos ya Ya hay que dejarnos Felicita, comisaría entera Mira, la gente Está comisaría entera Diablo Comisaría Uy, solicita Y se fue Ah, no, pero Miren Wow, pero mi general No Era un operativo secreto Que teníamos No podíamos identificar Delante de toda esa gente Caballero Imposible De civil ¿Tú no te vienes la placa? Eh, no la veo Honestamente, mi general No la está viendo ¿Y ahora qué tal? Loco Eh, bueno Esa placa brilla Maestro Yo la quebo Wow Déjame quitarle el ching El polvito No, no, está bien Ahí en el hombro Sí que me cayó Ah, sí Ah, aquí Ay ¿Y qué es lo que usted busca por ahí? No, limpiándome la placa Estamos en un operativo Encubrido Ah, no, pues Incubierto Y no podíamos ver Clicificando ya alante Incubierto Que están como encubridos Está bien Pues si no lo hubiésemos Desbaratado Lo hubiésemos reído mucho Pero ya había que pedirle Escusa Sí, sí, ya, ya Medio, medio, medio Entonces Eh Plan Eh, llame a Tolentini Ahora a ver si está ahí ya Déjame chequear Después de eso Déjame ver si los muchachos míos Están activos Yo no puse muy bien Porque es que Ale siempre Empecé a llamarme Para dar licencia Yo le di una fotografía Saludos, buena noche Hello Saludos Les tengo un caso Yo, yo, yo Todo bien, todo bien Sí, todo bien Están activos Están activos, sí Todo bien, hermano Se doble este de hombre Vamos Vamos un rato Vamos un rato A resolver el asunto Pendiente de allá A involucrarnos A ver si encontramos Más información Ah, sí, sí Necesito hablar con usted Como que ya me ha dado el urgente Dele, dele Usted puede venir aquí Al garaje abierto Arriba Ah, Tolentini, Tolentini Llegó allá Sí El que está en la garaje rojo Después de la reunión Con Tolentini Vamos de una vuelta por allá A ver si hay anunas Que hay Y si no hay Nos infiltramos solo Nos fuimos Garaje abierto En la parte Superior De garaje abierto Garaje abierto O A Garaje abierto Ok Aquí estamos Garaje abierto Arriba, arriba Sí Estaba dando la vuelta En U Para no llevarme Una columna Era Tan cara la meca Sí, tan cara Mira como yo subo aquí Sin ponerle la mano a nada Sin chocarme Mira Vio que lindo No, además le estás poniendo La mano al volante Pero el vehículo Lo está arrastrando Por la pared Claro, claro No, no, no ¿Qué pasa? Eso es practicando Eso es practicando La Fórmula 1 Me llevo a competir ahora En noviembre Y allá se cruza cerca De la pared Rosado Eso no se guayó Ni nada Miren No No, no se guayó No Babayaga Vamos a darle un cola Babayaga Que es de lado mío Babayaga Mi loco Vamos a ponerle A ver que seré Las preguntas Babayaga A ver si es verdad Que no somos familia Allá No somos familia Ya vamos a ponerle Porque él me abandonó Babayaga me abandonó Gente No lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Hasta el sol de hoy No lo he vuelto a ver Dame yo quitarme Esta ropa también Porque Nosotros no somos extraños Parecemos en verdad Guau Qué huevo Yo creo como que debería Mejor que decir así ¿Cómo así? Sin poloche Claro porque Ahí es que me gusta Mira, mira Los zapaticos finos Si se pone la otra Hay problema Espérate Usted tenía uno Luis Valga Y ahora se puso uno Esos son unos pesos pluma Unos corridos Son esos Que le parece Esa mojola La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Mira eso Ella Ella sabe que está Mira eso Ahí ve Esos son los Lele que tú me engañaste Tengo el corazón Le hacelo Tan lindo eso Eso se parecen a estos Los picos No, no, no Esos son La batalla De Antonio Santos Esos son los Le voy a mandar la ubicación Que está No, es la batalla De Antonio Santos ¿Cuál es? ¿Cómo, cómo es? Que no me acuerdo mucho Del ritmo La batalla Si yo me pongo Unos patadoncitos Que yo tengo aquí Mira, a ver Tú verás Ahí es que esos zapatos Pueden Esos son los zapatos De espectáculo Ya lo hay Los zapatos de espectáculo En canción Ay, Dios Ay, Dios ¿Cómo está? Pues están Se los pongo Los zapatos suyos En canción aquí Para que usted lo escuche Mira la levilla Que tienen esos zapatos Miren Lo voy a poner a petán Para que él lo escuche Tú no me quieres a mí Y yo que muero por ti El recreo Y sin media, sí Eso Mira, mira, mira Oiga los zapatos suyos Ahí ¿Cómo están? Creo que viene subiendo Alguien que no sabe manejar Sí, sí, también Yo no lo escucho No lo escucho No lo escucho, no Bluetooth Yo Este Bluetooth Como que no quiere funcionar ¿No? No se quiere conectar No Se me dañó la bochina Ahí llegó Ahí llegó Yo estoy escuchando Yo estoy escuchando a gente Yo estoy escuchando a gente Como él no sabe subir A lo que te elige Está llegando alguien Que su... ¡Ay! sollte corazón Tbió ¡Ay! ¡Oh! Naatori Me acabó la música Meでした Mi hermano, le pide ese bro, con esa guachata. Una guachata para el rengue. ¿Qué pasa, palenbini? ¡Vale, vale! ¡Ah! 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 ... ¡Ah! 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 My, my, my! ! ¡Ah, ay! ¡Ah, ay! Yo tengo Olivio Atlas del Spe instruments. y yo que muero por ti tú no me quieres a mí y si señores para que soy bueno una pregunta yo tengo una interrogancia y es sobre su pareja perfecto el nombre de su pareja cuál es el nombre de ella es chiara de fior italiana si es la mamá de dominio la que trabaja con usted en el taller ok ok si yo la conozco esa es su esposa su esposa actual pareja no no estamos casados somos pareja ok y la amante cuál amante yo no tengo amante yo no tengo ningún amante no tiene ningún amante no señor vamos a ser sinceros porque entre hombres no entendemos verdad que sí sí señor podemos dar con la real no con la de mito da la real el caballero pues tan está con una señorita y la señorita lo está engañando hay rumores de que ya lo está engañando con usted y nosotros no tenemos problemas con usted porque el marido de petal no es usted verdad que no 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 usted no tiene ningún compromiso con él sí exactamente para que amale ella lo que queremos saber es que usted no confirme de todo corazón y no va a salir información de aquí como hombre vamos a sustentar nuestros zapatos usted le gustaría saber si su mujer lo está engañando sí o qué pero claro que nosotros no tenemos que ver con su mujer ni nada ni ni con su pareja ni su relación lo que queremos saber del gordo porque queremos orientarlo para que no se deje engañar la señorita y en el sauter juan que te hició que sea sincero con nosotros en bacanería de ahí bueno yo lo vamos a la real la real así bien esa yo la enamoraba a ella y cuando ella era mujer de como llama este de homero de homero y cuando yo me di cuenta que homero una persona que anda mucho en el medio y esa cosa que yo podía meter en problemas pues yo solté eso yo la enamoraba a ella pero no pasó nada nunca y en él se trabajó conmigo en el restaurante muy buena empleada inclusive ahora mismo ella me ayuda muchísimo tengo par de días que no hablo que no sé de ella o sea que no no la veo guau pero ella me ha ayudado mucho porque usted sabe que por ejemplo en el restaurante yo no puedo hacer hoteles ni bebida alcohólica ella la que me suple de la bebida alcohólica porque ya la hacen en el vanilla ustedes le creen pero si somos amigos nos tenemos mucha confianza pero no nada de de salir de eso de asunto amoroso ni sexuales ni nada de esa vaina se está seguro y no da su palabra yo le doy mi palabra a qué nivel yo le doy mi palabra a 100% de hombre que le estoy diciendo la verdad usted no dice usted no dice a nosotros que si le revisamos el whatsapp con jinelcha no aparece nadie no lo puede revisar yo le digo sí que ella renunció hace un par de semanas para la parte suya no nada ahora de parte de ella sea usted no no nosotros le voy a ser sincero hace ya un tiempo cuando ella le digo estaba con homero ambos nos expresamos nos expresamos que sentíamos atracción uno por el otro inclusive hasta nos dimos un beso cuando ya estaba con homero cuando ella era mujer de homero por eso entonces después como a la par de semanas yo conocí a chiara y ya ni modo y ahora está bien de ella si usted está bien usted confirmó pero y de ella si a otro tigre usted ha visto a luz sin ser más canería no no sé decirle yo sí sé que ella el trabajo de ella es una cosa delicada pero eso el trabajo usted me entiende que lo que ya sea ella la administradora del puti yo no sé yo creo que iba haciendo bailes pero son más lo más inclusivo yo creo como que ella no baila es lo que ella me ha dicho como que ella tiene su bailarina y sus cosas pero que ella misma no baila lo que es lo que yo tengo entendido tiene una más que tal más yo obviamente yo sí he ido al alban y la parte de ese pagado para el de privado pero no no bueno es imposible también reconocer porque tienen máscara pero ella me ha dicho a mí que no inclusive ella me dio el trabajo en el van y del otro día para que cuando yo necesite hacer la bebida vaya yo mismo aunque ya no esté y usted cree que ya sea seria que le sea fiel al caballero bueno sinceramente le digo ella nunca me ha comentado que ella estaba con el caballero aquí ella nunca me lo me lo ha dicho pero lo que sí le digo que es una persona muy servicial una persona muy entregada al trabajo y todas las cosas pero en cuanto a seriedad imagínense yo tendría que conocerla un poquito más para saber de su seriedad está bien no pues no hay manera que hablar de este tema están no no hay manera que hablar y no hay manera que habrá mi gente varias varios rumores y varias cosas que te van a ver ahora lo que yo lo voy a poner al loco en completo yo es un hombre aparte de que soy general es un hombre recto y serio que me gusta la vaina no que a ningún hombre le gusta que lo cojan de relajo no exacto no yo lo que le puedo asegurar que esto de aquí no va a pasar hasta una conversación entre hombres nosotros y que ponga 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 en una vez por petán que me da tristeza cualquier cosa ustedes saben encontrar se me cuidan que ya no es suya le vendió sueño que ya no es suya le vendió sueño está de ninguna me ha hecho oye muy Door en dos esos 45 no 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 Yo era el... Que era el 263 Ajá, y pasó, pasó ya Vamos a 0-0 a dar una vuelta Vamos a dar una vuelta por 0-0 a ver si Si eso por ahí está poblado Miren si se puede ejecutar la otra vuelta A ver que no tiene ruedas Vamos allá y si está poblado nos jodimos No, pero vamos a pasar por ahí, estamos cubiertos de este vehículo Y va a comenzar música Vamos a ver si ahí van unos sufridos Lo mismo que haré con ellos Ey Oiga, tengo que arrepentir Esa la canta Ginel, se hace el verso de Ginel Se lo escribió a Nick Lincoln ¡Cállate la boca! Ella iba cuando te la llamaba, ¿verdad? Ella sí Sí ¡Mira el que no apetan! No, porque no tiene que ir en la tele todavía No quiere salir de eso No quiere salir de eso Está buscando salida Se perdió la Ginel, esa no es tuya Se vendió sueño Sabe que no tengo... Vamos a quitársela ya mi hermano, ya, ya No, no, pero yo estoy de la vez que veo mi canción Ah, pues vamos a hacer ahí No se está acabando ya No, pero me da pena Dios mero también Está vacío en lugares Está vacío, está vacío Está vacío, está vacío Está vacío, está vacío Está vacío Está vacío Yo no vi nada, yo no vi nada Vamos a pasar de nuevo Si una moto de policía Y si está vacío ¿Tú no crees que es más fácil? Bueno, es que ya nos infiltramos Ya vimos el lugar El objetivo es buscar información Ver si encontramos algo que nos guíe A la otra dirección O sea, y para eso tenemos que agarrar alguno vivo Sí, hay que agarrar alguno vivo Vamos a ver, yo voy a tratar ¿Qué usted dice? ¿No infiltramos? Ah, pero yo lo que estoy dispuesto es Yo veo, por lo menos está vacío Sí, telegrupito Vamos a operar aquí mismo Vamos a operar aquí mismo incluso Que si está vacío mejor Hay que ver si fácilmente hay Uno, dos, tres o cuatro abajo haciendo sereno Exacto, hay poca gente Si hay, hay poca Si hay, hay poca Exactamente Ya Yo no creo que haya mucho Ella no es tu Ya te vendió sueño Wow Dice que no tiene dueño Mil bendiciones Pues no, espérate Ya quitamos la música, manito Nos estamos poniendo serio Nos estamos poniendo serio Porque estamos hablando de infiltrarnos ya en la base de los Anunnaki No diga que diga No diga que diga Y Tyler está En la joyería Wow Bueno, yo creo que no ha empezado Todo bien Tyler Te ha ocupado Wow Aló Le mande a otro oficial que te necesito Bobito El H50 El H50 que lo haga Déjame decirle a Central Central Reemplaza a Tyler Para la joyería Que lo voy a necesitar Reemplaza a Tyler Para la joyería Que lo voy a necesitar Manda a Luis Ando Y dame a Jones También para acá Está fuerte en verdad Sí, está fuerte Está fuerte Está fuerte El cojo Yo le mando el 10-15 de mi ubicación Ajá El cojo está fuerte Mírenlo ahí ¿Ustedes creen que es mentira? Ubiquen Ay Oh Le vi un cacho saliendo Le fue, perdón Le ha gustado a usted El ajito de los cachos No, 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 no Lo que pasa es que fue este hermano mío Si nunca fuimos nada ¿Cómo es que nunca fue nada? Ay, porque hay gente que la gente A usted me lo ilusionaban al pobre Es peor una ilusión Una casi algo Es de Guamada 10-15 ahí Wow Ahora quiero yo cantarle La canción que nada más se toque en Navidad Petán Eh, no, que vengan ellos Que vengan ellos ¿Cuál es la que nada más se toque en Navidad? Que te perdone yo Que te perdone Como si yo fuera El santo cachón No, está bien Está bien Ese es parte del proceso Esa la ponían cuando yo estaba niño Que te perdone yo Que te perdone Eso es parte del proceso Alguna vez Vaya a la indicada, no se preocupe Ay, Betán Eh, el de en el 10-15 ahí Mande 10-15 Los bondos de nuevo Vengan en la guagua Que están abajo parqueados Eh, no voy a tener tantos oficiales Voy a tener solamente dos Tu equipo Sí, sí, yo le dije a los muchachones ya Ea, ya ustedes saben Denle para acá para la ubicación de siempre En la montañita arriba del lugar de los De los Nunaki que estamos aquí ¿Ningún es la 3? Bobo Ven a la Cherokee negra tuya Sí, sí, arranquen Pero no pierdan mucho tiempo Vengan hasta en vehículos de civiles Si es necesario Y no pierdan mucho tiempo Sí, ven, muévete Y no pierdan mucho tiempo, nada Lleguen lo más rápido posible Que vamos para adentro No, con lo que sea que tú llegues Ojalá agarra algún manito vivo Que te cubra malas o menos la cara Estamos en el último 10-15 Todo bien y ya Que hay que aprovechar ahora Este es un convivete, mi amor Nos vemos luego Que podemos hacer lo que tenemos que hacer Ok, a mí lo que se me cayó la máscara Pon Eva No, que no estamos poniendo música, muchachones Porque estamos Estamos en acción Otra más Ay, padre Mándalo Mándalo Jones Mándalo, mándalo Yo le voy a mandar el 10-15 Mándalo ya Agua Vamos a beber agua Un juguito de Madame White Pop Deja de ponerme mi máscara en verdad Por si esa gente cruzan por aquí Que el enemigo es sucio A mí me puse mi máscara ya No vaya así que cruza un Anunnaki por aquí Ustedes saben que Muévanse, muévanse, que están perdiendo mucho tiempo Saben que Satan es sucio, mano Ahorita cruza un Anunnaki Y no vean a nosotros Y vea a Charlie Y dice muerte a Charlie Sí Y me de cocota Sí Tengo suficiente Chalé con trajo Ernesto ¿Usted necesita? No, no Para ustedes Preguntándole Sí, 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 yo tengo Yo tengo Yo tengo Yo tengo Yo tengo Yo tengo Charlie Yo tengo Charlie Yo tengo Charlie 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 Soy del camino Si es de noche Yo tengo Linterna Por si acaso Oh Necesitan vendas a alguien de ustedes De casualidad Para repartir un par Yo tengo Pero si usted me quiere dar par Pársela para acá Chaleco, sí Yo tengo chaleco, ya puedo Déjenme ponerme el flow De una vez De ahí le di 5 ¿Usted necesita petan? Yo tengo Yo tengo como De Anunnaki 7, venda Yo lo quedo ¿Usted la colecciona, eh? Yo colecciono Lo que pasa es que voy comprando día a día Déjenme ponerme aquí clavarme por si acaso Tengo este flow ¿Usted sabe? ¿Quién fue que llegó ahí? Eh, Tyler Voy a Ese Tyler Quiero una foto con usted Lo admiro Brainly Ojalá podamos toparnos algún día Mi brother Claro que sí Que te doy esa foto Te doy esa foto Pero de inmediato, bro Obligado Pero obligado Muy buenas noches Buenas noches ¿Cómo está todo? Sí, vamos para la ubicación A 0, 0, 0 Perfecto, viejo Estábamos aquí también Ustedes pueden dejar su bichada, los dos ¿Dónde están los que faltan? Ustedes están en los vehículos, están ready, viejo ¿O quieren que nos juntemos? Estamos aquí, estamos aquí Estamos aquí, estamos aquí Voy Voy Llegamos a la casa No, a mí no vay 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 No vay Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Pero, ¿ustedes están adentro o en la montaña? En la esquina y la montaña arriba En la montaña arriba En una matica Creo que lo vi Llegamos, llegamos, muchuchones Llegaron todos, llegaron todos Yo creo que podemos infiltrarnos ya Podemos empezar con eso Ah, no, si usted lo solicitó primero Aston Arranque para allá Está más interesante la vaina hoy Porque al parecer no hay reunión No, 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 no No hay un eco Yo se lo mando, yo se lo mando ahí Tranquilo Que nosotros volvemos aquí Ves tú y Damián Es que Damián es muy chistoso, Damián Damián es muy chistoso y habla pila A mí, a mí Yo no confío en nadie Para bajar ahí, manito Ponerme vida en riesgo Por nadie ¿Quién? Si fa comerte un error Lo cometo yo y me muero yo Yo voy solo Damián es duro Pero Damián nunca ha entrado para allá ni nada ¿Qué estás? Se atreve a hacer un chiste Una vaina ahí abajo Eh, frente a la tienda del hospital Frente al hospital ¿Cuál es el plan de hoy? ¿Vamos a entrar? Según vimos por aquí, no hay tanta aglomeración de vehículos afuera. Eso quiere decir que si hay personas adentro... Hay pocas. Puede ser buen momento para hacer una... Una persona ahí de nombre no nombrable. Bien. Me jodió. Vamos. ¿Me pueden dar mi espacio, por favor? Déjalo, Chime. Ustedes dos, por favor, señor Charlie, póngase serio, siervo. No, no, yo estoy serio, caballero. ¿Qué pasa? Esto pasa y se arma una... Mira, pues, mi madre, que ya yo te he entregado la maldad. ¿Y tú tienes madre, acaso? Me iré. Me iré. No juegues con eso, yo. No juegues con eso, para yo no... Ojito, ojito, ojito. Baja el arma. Tranquilo, tranquilo, que estamos trabajando, ex. Baja en todo. No, joven, no se meta, que tu mamá murió, ojito. Mi mamá murió. Baja en todo, está bien. Si tu mamá murió, ¿qué tú haces jurando por tu madre? Porque ella es la que me cuida, la gente allá arriba. Pues no jude por ella, no jude por ella. Tiene que protegerla, no jurar por ella. No, 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 no. Espérate. Tú acabas de escuchar que yo le dije algo. Y apunté hasta que te apuntó a... Te reíste, te reíste. Pues está con una pregunta. ¿Quién está mal? Es lo yo. Los dos están mal, ¿por qué no podemos estar con esos chismes? No, pero yo le estoy diciendo la verdad. Si él está jurando por su mamá, yo le estoy diciendo que su mamá se murió, que no jure por ella. Él que está mal, es él. Sí, pero no mencionen tus chismes, por favor. Ténganlo allá, por ahí. Se pueden casar si ustedes quieren. No, nada de eso. Por allá, entonces, déjenlo chismes y la vaina, que ustedes son gente grande. Ya, resuelvan la vaina, coño. La última boda que montamos salió muy mal. Tienes razón, petán, sí. Está bien, tenemos razón todos. Vamos a trabajar. Bueno, entonces. Perfecto, vieja. ¿A quién es que hay que darle, hermano? ¿Sabes? No, no hay que darle a nadie. Mío, guaylo suave. Oh, perfecto. Take it easy. ¿Y qué fue? La cámara, petango, ¿cómo que lo vamos a hacer hoy? No, señor chico. Como usted, como usted diga, nosotros estamos preparados. ¿Le retransmita? ¿Con la cámara? Sí, se la ponemos. Código MG. Y entramos aquí. Ah, no, por níquido. ¿Usted va a retransmitir por ahí? Sí, saque la tabla, güey, verifique. ¿Le pasa el servidor de más? Saca la tabla, saque la tabla y verifique. ¿Veis cómo está funcionando el link? El caminado ya yo lo tengo ahí ya. Déjame verificar, perece. Nítido, nítido. ¿Está trabajando el link? Sí, parece que sí, porque están bien concentrados. Parece que sí. Efectivamente. Está trabajando, sí. Sí, sí, está working ahora. Nítido, pues... Escóndanse, estén atentos. Yo me voy a tratar de infiltrarme. Si veo que hay peligro o que está totalmente vacío, no sería muy recomendable que yo siga bajando. Porque si ellos dejan eso vacío y ven un Anunnaki por la cámara, va a llamar la atención. Bien, pues voy. Bien. Nos fuimos con Dios, nos fuimos con Dios, nos fuimos con Dios. Ustedes le dan información por esta radio, pues están. Ok. Fede. Los autos si no están regalados. Jejejeje. Todos morirán. Muerte a Charlie. Muerte a Charlie. Hoy no hay ni un vehículo aquí, loco. Hoy no hay nadie. Está cerrado. No, güey. Está cerrado, loco. Distente. Está trancado, loco, esto. Llega ahí en ese vehículo. Compañero. Ábreme. Mañamón. Está cerrado, loco. Qué problema. Apaga en ese vehículo, acá está haciendo mucho salud. Lo trancá, manito. Le ponemos un C4. Ay. Me abrieron, parece. Ah, no. Es que como quiera yo puedo entrar. Déjame, déjame. Ey, me quedé trancado. Me quedé trancado, compay, aquí. Qué bobo. Güey, me quedé trancado. ¿Qué? Güey, me quedé trancado. ¿Qué? Dios mío, loco. Dios mío, loco. No, que a ver si agarro uno para que me abra. Fíjate si hay otra salida. Alguien, alguien que pueda acercarse, a ver si afuera se hable. No, 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 tranquilo. No lo cuento ahí dentro ya. Oco, pero no hay nadie, de nadie, de nadie. No hay nadie, de nadie, de nadie. Ok, ahora sí. Mira bien lo que no pudieron ver. Tómalo una foto, tómalo una foto a eso. Los signos. X, R, W, F. Dos pecados. Y un signo de infinito. De mi madre. Robar, hermano, no, no me puedo robar nada, loco, porque aquí hay cámara. Si yo me robo algo, eso va a ser una actitud extraña. Ellos van a sospechar, nos pueden descubrir que nosotros sabemos que esto está aquí. Todo este lado. Tienen cámara, todo, todo. Ustedes vieron que ellos tienen una base central de datos, una vaina y mi madre, míralo ahí. Al tercer piso yo nunca subí. Yo nunca subí aquí, déjame ver qué es lo que hay aquí. Aquí hay un machete y sangre. Parece que sacrificaron a alguien aquí recientemente. ¿Se escuchó algo? Sí, yo escuché algo, yo escuché algo. ¿Se escuchó algo? No, 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 no. Yo creo que entra aquí. No, 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 no. Yo sé que es esto, yo sé que es esto. Sí, sí, aquí vinimos, aquí vinimos. Aquí está, vamos, aquí está, vamos. Ahí está, vete, se pierde, se pierde, se pierde. Pero estamos dando vueltas en círculo, loco. Esto aquí cualquiera se pierde, esto es muy grande. Sí, mira, salimos al mismo sitio. Salimos al mismo lugar de nuevo. Ahí. Ya pasa. El casino, los anunnakis siempre han tenido algo que ver con el casino. Móralos ahí donde sale. Eso es como, eso es como un vaina de una bomba. Eso es como, yo creo que es el mapa, la vaina de la bomba, los planos. ¿Qué es esto? Y cuidado si ellos van a explotar la vaina en el casino, eh. El casino, yo creo que el casino tiene que ver con eso. Cuidado si el otro lugar es el casino. Espera, tiene estos lugares rojos que están aquí marcados. Sáquenle fotos a estos, los lugares rojos. Miren, 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 varios puntos. Cerca de la cárcel, el norte. El hueso, los objetos de información. Aquí se repite la misma información, yo creo que eso es lo mismo. El casino, el casino. El casino, el casino está en vigilancia, el casino. Hay que vigilarlo, el casino. Loco, what the fuck, está como tenebroso, así como. Como oscuro, así como que se siente una malicia aquí adentro, como una maldad. Vamos de aquí, vamos de aquí, vamos de aquí ya. Vámonos, 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 vámonos. Loco, ¿y qué es lo que yo estoy escuchando? Quedé en su loquera conmigo. Esta puerta, ábrete ahí, Dios mío. Estoy trancado. Estoy trancado, papá, Dios. Estoy trancado. Dios mío, Dios mío. Chicos, ¿tenemos un C4 o algo para detonar la puerta? No, 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 que ahí sí es verdad que nos morimos todos. Ahí sí es verdad que nos morimos todos, manito, de una vez. De una vez si muere todo el mundazo. Espérate. Dios mío. Tenemos que sacarte de ahí. Pero yo creo que el C4 debe ser la última opción. Alguien, alguien debería acercarse y ver si puede intentar abrir de afuera. Tiene que ponerse el flow de anunas aquí, sí o sí. Sí. Yo puedo tratar de ir, en verdad, pero no sé. ¿Pero quién tiene la ropa? Ah, tú ves, no, no, no. Yo creo que ninguno tenemos la ropa. Oh, my God. Y, bobo, loco. Y, bobo, loco. No, 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 no. No, no, no. Dios mío. Qué problema, qué problema, brother. Yo creo que voy a tener que dormir aquí fácilmente y esperar a que ellos lleguen e irme cuando ellos abran. Un peligro. Sí, pero si rompemos eso se van a dar cuenta y se atreven a llegar, ¿no? El policía dice que van a tratar de pegarse a ver si la puerta se abre. Pero va uno solo. Pero vestido de policía. Sí. No, 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 no. Esto tiene cámara. No está vestido de policía, él se quitó el uniforme. Igual. Puede parecer raro si no tiene la ropa. Igual si dormís ahí y mañana te levantás, podés fingir que sos uno de ellos desde temprano y averiguar muchas cosas. Exactamente. Que si mañana yo me despierto aquí, o sea, me escondo en un lugar bien heavy. Desde que escuché algo me despierto y trato de salir infiltrado. Porque si rompemos esto, se va a dañar la investigación que tenemos hasta ahora. Ellos se van a dar cuenta que alguien conoce este lugar y se va a complicar. ¿Eh? ¿Eh? Abrieron. ¿Quién abrió? ¿Cuál mañana podés aprovechar para sacar más información y ver si algo? Un abrigo. ¿Qué? ¿Qué? Cuidado, güey. Hay vehículos acercándose. Hay vehículos acercándose. Hay vehículos acercándose. Cuidado, güey. Gipeta, lo acercándose. Haber. Vale. Si me ATMI. Si me atro50$ разные. Kade vivo de Mar 제pa. Si me atro50$50$. No, fürxfect. enzymes. en cualquier caso no 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 sé dónde meteme lo con vela momento con papaya meto 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 me voy a poner aquí en una vaina de eta pérate meto 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 y meto metro Debe la contraseña Si acuerdas la zona de los rituales Dice Pestanque Que ellos no van a ir para arriba Si, si La zona del ritual Acuantame aquí Si, si Ya que lo vieron entrando Vivo varios vehículos Pero no, no se si entraron Pero vieron vehículos Pero todavía no han entrado Está raro eso Ahora están revisando la zona o algo No, 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 no Yo creo que voy a tener que quedarme aquí Porque si salgan Se atreven a mangarme Y si ellos no dejan Nadie aquí Si eso es raro Cayó un anón aquí adentro Eso está raro Porque alguien abrió la puerta Y cuando yo salí No había nadie Y después volví a entrar Y ahí Venían para acá Pero no vinían Cuidado si saben ya ¿Quién abrió? ¿Quién abrió? ¿Quién abrió? ¿Quién abrió? ¿Quién abrió la puerta? ¿Quién abrió? ¿Quién abrió? ¿Quién abrió? Es rípe, compadre Para nosotros No, nada de eso Aquí nadie se va a morir Déjense de eso Que aquí no se va a morir nadie Ya, además Me quité la voz Y de todo que entren Den una vuelta Por la zona Vengan a ver Si hayan una aquí Por alrededor Caminando En vehículo Vamos a entrar A radio Con los policías Caminando Caminando no De los vehículos Como que ustedes van Para el puente Así Como que van a correr Normal Entre la gata De 47-47 Díselo, policía 47-47 47-47 No, en vehículo En vehículo Porque si están ahí No podemos salir Si está limpio Yo salgo de un pronto El motivo Vayan uno o dos vehículos Yo voy a dejar el mío A ver, a ver, a ver Mejor Trayón Ok Vehículos están moviendo Para el frente Llegó otro vehículo más Qué bendita Me compás Me dice un compañero Que hay dos jipetas Supuestamente Ten atento No, no, no Retírense de la zona Sí, sí La veo rodeando Devuélvense Retírense Yo me voy a dormir aquí Y mañana Si no están aquí Salgo Y si están aquí Mejor El problema Es que si tú La encuentran Y eso Y ellos no dejaron Nadie ahí dentro Cuidando lo que sea Se va a ver Por eso mismo Que me voy a esconder En una caja Amanece a traer Una caja Si de aquí a mañana Hay una brigada Aquí adentro O de aquí a orejita Yo salgo Me clavo entre ellos Pero no puedo salir ahora Me escuchan Me escuchan Ok Perfecto También Bueno me parece bien Oye jipetas afuera Dando vueltas Se bajaron a Nunaki De afuera del vehículo Y están entrando ¿Qué están entrando? Va entrando Otra más Todavía Sí, sí, sí Tenga cuidado Lo vi que se bajaron Pero vienen para acá Sí Y como que están entrando Sí, sí Yo entré Bajaron del lado izquierdo Y entraron al lugar No güey No güey No güey No güey No güey Mantenga la botica en el pecho Con nosotros No güey No güey Si entran Ok lo veo Está caminando Va hacia adentro ¿Quién disparó? No, no, no Váyanse Váyanse De aquí Váyanse De aquí Ya Váyanse Ahora sí Me morí Ya Y sale Se hace un tiro Váyanse Váyanse Yo me voy a dormir Aquí adentro Ya No, no, no Están saliendo Los vehículos Se están lleno Loco Se hace un tiro Váyanse 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 De una vez Si viene En dirección Para acá Vámonos 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 Se les hace un tiro Loco Loco Se les hace un tiro Váyanse Si tú te vas a quitar Es un buen plan Pero también Es un buen plan Ahora Salir Así que Elige Cuáles Los dos planes Váyanse Prefiere Pero Verifica A ver si no se quedó Ninguno Seca Vigilando la puerta Ellos Acaban de caer Nos atrás Nosotros Pero Verifica Algunos Si fueron Toditos O si Se quedó Algunos Afuera Porque si salgo Y me van Saliendo Me van A lamber Yo voy a tratar Yo voy a tratar ¿Dónde estás? Cuidado Que no lo podemos Encontrar No No Confirmen La entrada La entrada Escucha Yo estoy Con Yo estoy Con Salamanca Cerca Estamos en un Carlos de Civil Vamos a hacer un Cruces rápido Que estamos al lado Exacto Den un Crucesito Y verifiquen Que no haya Ninguno En la entrada Porque si salgo Hay alguno Afuera Me van A lamber No Acabo de ver Están entrando Están entrando De nuevo Que si ella Dormí Encontrase bien Siguen Dos 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 la vía. Yo creo que será mejor el plan de que usted se quede a dormir. Yo me voy a esconder en un lado de atrás. Espérate, déjame a ver si no hay nadie aquí. Y yo voy a dormir en un sitio atrás de una caja que cuando me despierte tampoco me vean y me pongo el flow de una vez y me cuelo entre ellos. Me conviene más que haya gente adentro cuando yo me despierte. Sí, aprovechar y poder sacar un montón de información. También, y me puedo quedar entre ellos colado un buen rato. Lo vamos a hacer así. Si usted quiere, cuando usted se vaya a acostar, apague la cámara para la bodicam para que le dure la carga para mañana. Sí, 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 lo voy a hacer así. Imagínate ahora que no veo a nadie ahí. Bueno, sí, para allá, sí, para allá, sí, para allá, sí, corre, métete, métete. La jipeta se pararon otra vez adentro del punto de entalada. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 en la salita de descanso, aquí. Lo hice aquí, lo hice aquí. Y aquí yo dudo que mañana aparezca uno aquí, en la parte de atrás. O sea, gente casi no bebe alcohol ni nada de eso. Me planché en un cuartico. Retírense de la zona. Limpien todo. Mañana la bodicam de temprano. Yo le voy a dar un toque por la misma frecuencia. A la gente mía, manténgase su frecuencia y ustedes le informan a Petán. Tiene cuatro afirmativos. Copiado desde temprano. Voy a tratar de infiltrarme un buen rato entre ellos, un buen rato. Y hasta irme por una misión, si es necesario. Ellos están ahí. Ellos viven entrando, saliendo. Si yo puedo irme con ellos de aquí, cuando se vayan, voy a tratar de hacerlo. Aunque no me importa que me muera. Yo me voy a arropar aquí, tranquilo, que aquí nadie me va a ver. Me voy a meter el ganso aquí, la vaina. Sí, jefazo. Ajá. Están cayendo hasta la zona de la jupeta negra. Pero espérense, espérense. Creo que no estamos llamando la atención. Yo creo que se están repitando. Retírense y confirmen. Se le volvieron. Ok, retírense, váyanse, 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 váyanse. Porque es que ya le estamos dando papaya, ya ellos saben que conocemos el lugar. Tienen que hacerme caso. Sí, para no hacer ningún, para que no hagan ningún cambio, ningún ajuste en la seguridad y la de eso. Es mejor que se quede así como está así. Claro, claro. Retírense y mañana verifiquen la hueca en temprano. O confirmen a ver si salían, si está limpio, para yo irme. Si se fue de ahí. No, 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 yo estaba rodeado, yo estaba rodeado. No, 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 no. El mejor plan es, el mejor plan es ese entonces. Lo hicimos ahí, desconecte la hueca entonces. El motivo.